Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Los saluda su amigo José Adán Villa Gómez Estrada, maestro tallerista de Casa de Cultura de Morelia. El día de hoy vamos a realizar unas secuencias del sol Los Capires, que es de la región de Tierra Caliente de Apatzingán. Son cuatro secuencias. Vamos a iniciar con la primera, que es zapateado de tres. Iniciando con el pie derecho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Solamente once zapateados. Vamos con la secuencia número dos, que son redobles. Uno, dos, tres. Solamente tres redobles. Vamos con la secuencia número tres. Vamos a hacer dieciséis tiempos de este paso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. Termina el pie derecho para comenzar con la secuencia número cuatro, que es zapateado taconeado. Iniciando aquí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. ¿Lo hacemos con la música? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, catorce, quince, dieciséis. Cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, diez, once, doce, catorce, quince, 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 quince. Eso, ahí está. Vamos a hacer una vez más, pero antes de los once zapateados del inicio, vamos a hacer dos remates con el pie derecho. Campani, uno, dos, tres. Lo hacemos agregando estos dos remates de inicio. Campani, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, quince, 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 quince Bien, pues se espere el segundo video donde vamos a terminar los capires y no olviden seguirnos en las diferentes páginas oficiales de Casa de Cultura de Morelia.